¡Hola! Me llamo Sara y soy de Malta. Hoy voy a hacer magdalenas de chocolate. Yo tengo alergia a la leche y el huevo, entonces mis magdalenas son especiales. Aquí tenemos la mezcla de harina, azúcar y cacao. Un poco de agua, aceite de coco y sustituto de huevo. Y ahora vamos a mezclar todo juntos en un bol. Y lo mezclamos. Así. ¡Ahora a disfrutar de este rico postre! ¡Adiós! ¡Adiós! El coccodillo, el coccodillo, el coccodillo, el coccodillo como fa, no tiene ninguno que lo sa, si dice mangi cocco, no me da mal capocco, que con el ganchi pinga, que a morco pesto pianga, pero cuando es tranquillo como ha pasado el coccodillo. El coccodillo como fa, no tiene ninguno que lo sa. Durante COVID-19 comenzamos a aprender español en línea en casa. ¿Para el Día Europeo de las Lenguas? Aquí hay algunos datos interesantes sobre el español. 22 países tienen el español como lengua oficial. El español se habla principalmente en México, Sudamérica y España. ¡Ambos amamos el español! ¡Hurrá por el español! ¡Gracias y adiós!